Diferentes planteamientos en torno al tema de seguridad. El común denominador es que a todos, o que a todos, le conceden la importancia que el tema debe tener. Eso ya es positivo. Por supuesto, concederle la importancia no quiere decir coincidir en su valoración. Yo diría que hay unas diferencias sustanciales de énfasis, de conocimiento, de profundidad. Algunos plantean el tema con más propiedad que otros. Otros simplemente evidencian un gran desconocimiento del tema. Por lo tanto, hacer el análisis comparativo de las distintas propuestas nos permitirá a nosotros identificar las coincidencias y las diferencias. Y en este análisis, ¿cuál es ese rol de la militarización de la seguridad? Todos, con excepción del Partido Nacional, condenan la militarización. Pero no todos son capaces de plantear una desmilitarización efectiva. Por ejemplo, el Partido Liberal y la agrupación Alianza Opositora, condenan la militarización. Pero al mismo tiempo le otorgan a las Fuerzas Armadas roles estrictamente policiales. Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, el dinero ilícito, las extradiciones, la inteligencia interior. Es decir, refleja un desconocimiento completo, una confusión total entre lo que son los sectores de la defensa y los sectores de la seguridad interna. ¿La concepción de la policía comunitaria dentro de los planes de gobierno? No, definitivamente no tienen ni idea de lo que es policía comunitaria. Desde el momento mismo que la plantean como una policía alternativa, en el caso de la Alianza, plantea dos policías. Una policía preventiva y una policía civil comunitaria. Eso quiere decir que no han entendido de qué se trata la policía comunitaria. La policía comunitaria no es una función. No es una unidad más dentro del organigrama policial. Policía comunitaria es una filosofía, es una doctrina. Y el gran déficit que tiene en estos momentos la policía es un déficit de doctrina policial, que solo se llena con filosofía comunitaria. Licenciado, el partido de gobierno está básicamente diciendo que hay que darle continuidad a lo que ya se está haciendo en materia de seguridad y cuestiones económicas. ¿Pero las personas siguen uniendo del país? ¿La violencia sigue? ¿Siguen los muertos? ¿Sigue la extorsión? Mire, es una posición de seguir insistiendo en el fracaso. Es decir, darle continuidad a lo mismo es darle continuidad al fracaso. La política, cuando uno la somete a una revisión por resultado, es precisamente para corregirla, para hacerle ajustes, o para cambiarla si no está funcionando. Y hoy ven que va asombrado cuando todos insisten en que las Fuerzas Armadas se encarguen de la lucha contra las drogas. ¿Por qué no vemos el ejemplo en México? Más de 60 mil muertos y ahora más bien México está aprendiendo a retirarse de la lucha contra las drogas por parte de los militares. Esa es una lucha especializada que requiere otro tipo de conocimiento, otro tipo de técnica. No es precisamente con tanques y aviones que se combate solamente. Como conocedor del tema de seguridad, ¿cómo evalúa usted la gestión en materia de seguridad de este gobierno y la cantidad de recursos económicos que se ha destinado para este rumbo? Como hay una falta de transparencia absoluta en cuanto a la asignación de los recursos obtenidos por la tasa de seguridad, nos resulta difícil hacer un análisis de costo-beneficio. Es decir, cuánto se ha invertido en seguridad y compararlo con los logros obtenidos. ¿Y los logros cómo los son? Bueno, los logros deberían de ser posiblemente mejores si sabemos cuánto se está invirtiendo en esto, cómo se está invirtiendo y cuáles son los sectores que se privilegian. Hasta donde sabemos se privilegia la represión, se privilegia la construcción de centros carcelarios y se descuida la prevención. Que en todo el mundo ha demostrado que una inversión en prevención es infinitamente más productiva que una inversión simplemente en represión o reclusión. Gracias.